Tú lloraste primero Y aunque llegue a arrepentirme Ya era tres meses muy tarde Pero seamos sinceros Yo no quería despedirme Y tú no querías olvidarme Estoy tan arrepentido Tan arrepentido Porque fui un cobarde Que por orgullo no está contigo Estoy tan arrepentido Tan arrepentido Yo sé que aquí ya no te asusta con mi nombre Y de seguro no escondes un suspiro si me ves Yo sé que aquí te está fallando la memoria Y a lo peor nuestra historia ya no cuelga de un tal vez Pero si todo salga bien Ya no tendré más pesadillas Ni raspadas las rodillas por lograr ante tus pies Y si te atreves a volver Te acordarás sin que te diga Que nunca te olvidé Yo nunca ocultaré que fue mi error Porque yo me hice el sordo con tu voz Y cuando me hizo falta ya no estaba No estaba Pensé que no había nada que perder Pero yo estaba ciego al no entender Que así perdí el derecho a tu mirada Estoy tan arrepentido Estoy tan arrepentido Porque fui un cobarde que por orgullo no está contigo Estoy tan arrepentido Tan arrepentido Y de seguro no escondes un suspiro si me ves Yo sé que aquí te está fallando la memoria Y a lo peor nuestra historia ya no cuelga de un tal vez Pero si todo sale bien Pero si todo sale bien Ya no tendré más pesadillas Ni raspadas las rodillas por lograr ante tus pies Y si te atreves a volver Te acordarás sin que te diga Que nunca te olvidé Yo nunca, nunca, nunca te olvidé Por ahorrarme aún te quiero No conté las cicatrices que iba a costar esperarte Pero seamos sinceros Yo no quería despedirme y tú no querías olvidarme Yo sé que aquí ya no te asustan con mi nombre Y de seguro no escondes un suspiro si me ves Yo sé que aquí te está fallando la memoria Y a lo peor nuestra historia ya no cuelga de un tal vez Pero si todo sale bien Ya no tendré más pesadillas Ni raspadas las rodillas por lograr ante tus pies Y si te atreves a volver Te acordarás sin que te diga Que nunca te olvidé